Música 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 Wow Ustedes realmente se tovieron por ahí Así que, buena suerte Música 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 Oh, Jesucristo. Espera, ¿cómo llegaste aquí? ¡Oh, Dios mío! Oye, no has cobrado la mitad de los contratos. No puedes hacer eso, eso es hacer trampa. Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. Quédate atrás, dispararé, no me obligues a hacerlo. Cubojead, lo hicimos, salvamos 50. Yo salvé la isla del tintero.